¿Sigue recibiendo este tipo de amenazas, alcalde, por estar realizando algún trabajo en materia de seguridad? Sí, contra mi negocio, contra también gente de mi personal. Por lo mismo, han levantado sospechas que son de algún cartel. Entonces, nosotros no hacemos caso, colgamos, ya no le damos seguimiento. Gracias al apoyo de Guardia Nacional, de también el gobierno estatal, que nos están apoyando muchísimo en darle seguimiento y investigación de estas personas. ¿Ya levantó alguna denuncia de las fiscalías? Ya, precisamente ya con los licenciados, ya tienen ellos el tema. ¿Y qué avances han tenido sospechas? Pues ahorita todavía no nos han dado los resultados, porque la última fue apenas en la semana pasada. ¿Cuántas tiene que ha levantado entonces? Ya son como tres. ¿Tres por lo mismo que hacen por amenazas? ¿Dice que tomó el cargo o desde antes? Desde antes. ¿Y atentados? Gracias a Dios, no. Nosotros pensamos que es por misma gente que ha estado saliendo del gobierno que salió precisamente, por lo mismo porque el coraje, el enojo, las envidias, nosotros sentimos que es por ese tipo de personas.